Aprovechenme un saludo para Cuba, para Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Salvador, Ecuador, Argentina, Italia, Francia, Florida, a todos los que son mis seguidores, los que no menciono, después no menciono. Esto se llama límite de gas, gaslight, para que ustedes vean cómo es la gente que le gusta gaslight, meter mentiras y como que si uno tiene escrito aquí, zángano, en la cara, y si tú no lo grabas, meten mentiras. No es que uno esté paranoico, ni esté, es que la gente hoy en día hace que los demás se pongan paranoicos, y es por eso mismo, tú no confías ni en la luz eléctrica, porque te meten en buster la misma cara como si tú fueras idiota. Mi gente, pues yo tengo esto aquí, y esta señora viene a las millas, esto es grande, y se ve, pero le pasa por encima la escoba, como si... Mira, me aplastó la escoba. Entonces, ni siquiera dijo disculpas, nada. Así que vamos para allí a ver, qué ella tiene que decir. Usted está tan, que no puede ni decir disculpas, mira, no sé. Ella no sé si... Guían a lo loco. Hola, ¿crees que te viste que te viste a mi habitación? No, sorry. Estaba en el medio de la calle. Ella dijo, No, sorry. Pero entonces dijo, Pero en realidad estaba en el medio de la calle. ¿Quiere decir que lo vio? No, ustedes no creen. No, esta no es una calle. Esta es una parqueña donde hay gente de niños. ¿Esto es usted? ¿Tú ves aquí? No, soy el super aquí. Oh, estoy sorry. No me acuerdo. No, no era realmente mí. Era el otro niño. No, fue usted porque estaba ahí ahí, mirando. ¿Quién es esta carro de la clara? Sí, tú właśnie viste. Sí, fue usted. Así que, solo quería decirles que, sabes, tú viste muy rápido. Estaba acosado. Y yo estaba pensando, no se podía decirle. No me lo he dado, no me lo he dado. Estoy desculpado, estoy muy desculpada. No me lo puedo dar una nueva. Bueno, tengo que... Tengo que... No sé cómo voy a desplazar. Voy a ver si hay otro... No, no me lo he dado. Me lo he dado si lo he dado. Ok, gracias. Ok, estoy desculpado. Mira todas las veces que ella trató de decir que no fue ella y después trató de decir como que me dice a mí ¿Tú vives aquí? Como que si yo no viviera ahí pues yo no podía decir nada, ¿verdad? ¿Sabes? De cualquier manera ella quería como... como que... Gaslight me. Como que... ¿Sabes? Como... No quería coger responsabilidad. Como que, tú sabes... Quería excusarse de cualquier manera. Ella estaba buscando qué era lo que estaba equivocado para ella decir ah, pues... Pero... Pero no había. No había excusa. Cuando se dio cuenta de quién yo era, pues entonces que yo estaba grabando, entonces fue que dijo I'm sorry. Si yo hubiera visto, yo tuviera... Ella lo vio. Porque ella se bajó del carro. Ella pasó por la parte de atrás del carro. Vio la escoba. Yo la estaba mirando hacía rato desde mi guagua. Por poco dice que no es ella. Para que tú veas. Por eso estaba grabando. Porque... Si no grabo... Dice que no es ella. Y ella estaba diciendo que el otro tipo. Y yo, ¿qué tipo? Si tú eres la que está guiando el carro negro. Para que tú veas cómo es la gente. Por eso uno tiene que andar... Preparado con cámara, mi gente. Que si ella no vio eso. Que era grande. No ve los nenes. Los nenes se pasan aquí jugando. Y me viene a decir a mí. Mira. Todos los niños que juegan aquí. Ellos se pasan aquí en la bicicleta. Viene a las millas y se lleva un nene. Porque si tú no ves... Esto es amarillo. Si tú no ves eso. ¿Cómo tú vas a ver un niño? Dime tú. remembered. Engraba. Engraba. Una vez que te daschnet. úsica ショ